para poder hacer nuestra caja tarjeta vamos a estar utilizando un rectángulo de cartulina del color de tu preferencia que tenga las medidas que aparecen en pantalla al cual le vamos a hacer cuatro divisiones de 10 centímetros cada una para las cajitas que vamos a colocar en la parte de adentro vamos a sacar dos rectángulos de cartulina que midan 13 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho a los cuales les vamos a sacar las medidas que te estoy mostrando justamente en la pantalla para una de las tapas estaremos utilizando un rectángulo de cartulina que mida 16 por 16 centímetros al cual le hacemos marcaciones de 3 centímetros de cada lado para la otra tapa vamos a ocupar otro cuadrado de cartulina que mida 14 por 14 centímetros y le vamos a hacer marcaciones de 2 centímetros de cada lado estaremos comenzando con la decoración del rectángulo más grande que va a ser el que va a formar toda la caja completa al cual del lado que tú quieras le vas a colocar el calendario del mes de febrero para que el calendario quede visualmente mejor nos vamos a apoyar de nuestra regla y estaremos haciendo divisiones de un centímetro para colocar los días y los números de la semana para que no tengamos ningún tipo de error te recomiendo que tengas visualmente el calendario a la mano para que así lo puedas copiar completamente vamos a marcar lo que viene siendo los días de la semana lunes martes miércoles si ya saben todo completo y después en los cuadritos que terminamos de hacer colocaremos los días yo lo voy a colocar con plumas si tú tienes un marcador más bonito lo puedes hacer recuerda que ya la decoración es libremente en la parte que marca el día 14 de febrero no le voy a poner el número en lugar de eso le voy a colocar un pequeño corazón en la parte de arriba estaremos marcando otra línea y sobre esta vamos a escribir el nombre del mes seguido de esto para resaltar lo que viene siendo el mes de febrero vamos a estar utilizando un marcador de tu preferencia yo voy a estar utilizando uno en tono verde en la parte de arriba le podemos colocar algunas fotografías unas frases en esta ocasión yo voy a estar dibujando unos dibujos que son fáciles de hacer los cuales estoy copiando de una imagen que tengo a la mano recuerda que si vas a trazar algunas letras o dibujos es preferible que lo hagas con un lápiz y que no remarques mucho ya que después lo tenemos que borrar en otro de los espacios voy a estar dibujando otro dibujito que es más referente como que a estas fechas de hecho es ese que te estoy marcando en la parte de la pantalla y se alcanza a ver lo que estoy haciendo y vamos a colocarlo de esta manera en la parte de arriba le vamos a colocar algunas frases y lo que tú desees no importa si el dibujo no te queda muy bien como puedes apreciar hay líneas que a mí me quedan un poquito chuecas pero no importa por eso es recomendable hacerlo con lápiz ya que después lo vamos a calcar con pluma y vamos a poder como que perfeccionarlo en estas imágenes te muestro ya una vez que los dibujos están un poco corregidos y están marcados con pluma y también te voy a mostrar las frases que le estuve colocando así como la demás decoración en los espacios que nada más le coloque como que pequeños corazoncitos con un plumón son los espacios que tenemos que dejar libre porque ahí vamos a pegar las cajitas que van por la parte de adentro y también recuerda borrar todos los trazos que ya teníamos previamente hechos para que el trabajo quede más limpio una vez terminando de realizar toda la decoración estaremos utilizando la regla y con la punta de las tijeras vamos a marcar las líneas que ya teníamos previamente marcadas y las vamos a doblar hacia la parte de adentro vamos a tomar los dos retángulos que teníamos de la misma medida y vamos a marcar todas las líneas que ya teníamos previamente marcadas con la regla y con la punta de las tijeras después de esto vamos a recortar sobre la línea que te estoy mostrando en la pantalla de ambos lados y también la línea que está en la parte de abajo que es la que marca de un centímetro en estas cajitas y en el rectángulo que está marcado en la parte del centro podemos colocar imágenes o una fotografía de tu persona favorita recuerda que antes de armar la caja le puedes colocar toda la decoración que tú quieres que lleve una vez que tengamos la decoración hecha vamos a tomar estas pestañas y en esta pestaña que te voy a marcar en la pantalla le vamos a colocar pegamento para que se pueda unir con la pestaña más larga recuerda que el mismo procedimiento vamos a repetir del lado contrario y la pestaña más chiquita que es la de un centímetro la vamos a dejar hasta la parte final una vez que tú ya tengas pegadas estas dos pestañas es momento de pegar la pestaña más pequeña que es la de un centímetro la cual le vamos a colocar pegamento y la vamos a colocar de esta manera el mismo procedimiento para pegar las pestañas lo vamos a repetir con el otro rectángulo que tenemos y la vamos a un lado una vez que ya tengamos nuestras dos cajitas armadas vamos a tomar nuestra tarjeta y vamos a buscar el espacio adecuado para poder pegarlas recuerda que en la parte de abajo tienes que dejar un espacio para que la tapa pueda entrar y entre una caja y la otra debe de haber cierta distancia para que la caja pueda cerrar muy bien seguido de esto vamos a tomar nuestro cuadrado más grande y con el apoyo de las tijeras y la regla vamos a marcar todas las líneas que ya teníamos previamente marcadas las cuales vamos a doblar hacia la parte de adentro una vez que tú ya tengas tus cuatro líneas previamente marcadas vamos a hacer un pequeño corte sobre estas líneas que te marcó en la pantalla sin tener que pasarte una vez que ya tengamos este paso hecho sobre este cuadrado que nos quedó en cada esquina vamos a colocar pegamento y vamos a jalar y pegar la pestaña hacia la parte de adentro y listo ya tenemos la primera tapa el mismo procedimiento vamos a repetir con el cuadrado más pequeño que mide 14 por 14 una vez que ya tengamos las dos tapas vamos a tomar toda nuestra tarjeta y la vamos a formar en forma de cajita la tapa más grande va a quedar en la parte de abajo mientras que la tapa más pequeña va a ir por la parte de arriba y así es como nos quedó la manualidad del día de hoy por la parte de afuera le dibujé pequeños corazones con un marcador rojo y listo también le puedes colocar algunas frases o incluso un pedazo de listón si el vídeo te gustó apóyame dejando un like te invito a que pases por el canal te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo tutorial estamos estrenando nuevo canal el cual va a ser solamente de reseñas donde vamos a probar productos buenos bonitos y baratos el link va a aparecer en la parte de los comentarios por si gustas ir a seguirme yo soy mitzi y nos vemos en el próximo tutorial bye